hasta el 31 mercurio va a estar haciendo su tránsito en el signo de cáncer así que esto aspecta muy bien a las finanzas así que adelante con ese mercurio cancerianos igual escorpio igual piscis para aries hay como una nueva sensación de apertura una sensación realmente de que las cosas empiezan a cambiar para el signo de tauro cuidado con los impulsos taurinos hay que tratar de tranquilizarse y no generar discordia sobre todo en la familia para el signo de géminis hay como un nuevo punto de partida y esto compete a ganas de hacer otra cosa parecido de cáncer ya les dije este mercurio les va a dar posibilidades de compra de venta de cobrar de bueno de firmar de adquirir es excelente para cáncer para el signo de leo bueno esto continúa bien está el sol en el signo así que no les digo más nada para el signo de virgo me parece que van a tener que tomar decisiones en el plano afectivo sí o no para libra sensación de alivio por alguna situación financiera que viene de antes para el signo de escorpio el punto sería el movimiento de papeles las finanzas este mercurio está ayudando también desde cáncer así que adelante movilicen para sagitario continúa la buena racha sagitaria nos adelante este sol desde leo está aspectando bien lo de ustedes así que creatividad y ganas para el signo de capricornio está bien esta es una semana neutra para el signo de acuario hay como cosas que se van a truncar así que tranquilos acuarianos y para el signo de pisis me parece que todo lo que tenga que ver con los comienzos una semana con una expectación brillante así que adelante nos vemos en la próxima